Hey chicos, sean bienvenidos a un nuevísimo Super Kank Show El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante Que, bueno, va a ser esto solo un video de opinión, vamos a irlo mencionando Y es PlayStation 5 vs Proyecto Scarlet ¿Podrá la consola de Sony mantener el liderato que ha tenido la compañía japonesa por 3 generaciones? PlayStation 1, 2 y luego 4 Ha sido un dominio bastante claro de PlayStation Al menos en el campo de sobremesa Switch está haciéndolo muy bien esta generación También vamos a hablarlo un poco, no mucho Porque creo que no va a ser éxito o fracaso de las otras dos consolas Sin más preámbulo, ¡empecemos! Muy bien, entonces, comencemos hablando de lo que va a ser la siguiente generación Ya estamos muy, muy cerca La novena generación, ¡wow! ¡WOW! En fin, PlayStation 5 vs. el Proyecto Scarlet Perdonarán que use esta imagen, pero es que, bueno, sí No es la apariencia de los prototipos del PS5, pero es más agradable al menos de ver para mí En primer lugar, ¿dónde queda el Switch? Yo creo que el Nintendo Switch, la verdad, está haciéndolo muy bien Es una consola súper exitosa Nintendo apela a consumidores que no necesariamente tienen que elegir entre One, PlayStation 4 y Switch Sino más bien es como que Switch y PS4 Switch y One Switch y PC Entonces, no necesariamente creo que están en un peligro ni nada por el estilo Ni tampoco creo que estos sistemas vayan a verse muy afectados por la consola de Nintendo Salvo quizás en Japón, porque es un mercado especial Pero bueno, entonces, bueno, comencemos hablando de la fortaleza de las marcas Xbox vs. PlayStation Nuevamente Esta generación ha sido un dominio bastante fuerte por el PlayStation 4 No hay que hacer mucho recuerdo sobre el Xbox One para saber por qué fracasó el sistema He mencionado durante años ya, múltiples ocasiones, en múltiples videos Aquí y en mi canal de podcast Que al comienzo yo juraba que el One iba a ganar la generación O la nueva consola de Microsoft, ¿no? O sea, cual sea que vaya a ser el nombre Que en ese entonces creo que se especulaba que iba a ser Xbox Infinity Entonces, yo sí juraba y decía Pero es que Microsoft lo ha hecho tan bien esta generación Lo único que deben hacer es repetir Pero Microsoft, bueno Soltó la toalla Se les fue súper mal esa presentación del Xbox One En cierto sentido, no era mala la idea De lo que querían con el One Ellos querían que el One no solo sea un sistema de videojuegos Sino también un sistema multimedia Con múltiples usos que personas lo vayan a usar Aunque no jueguen videojuegos, ¿no? Aunque no tengan esa necesidad Solo si quieres ver películas Necesitabas solo el One Lo usabas Si querías chatear por Skype Por videoconferencia Plag, el One De una Xbox Llama a fulano de tal Entonces, había muchas ideas interesantes Por eso Microsoft cuando presentó el One Dijo Queremos que sea la siguiente Y él era, ¿no? Todo el mundo va a querer un One en su casa Y ciertas características de el One No eran malas A propósito Cuando introdujeron el dispositivo Se concentraron muchísimo en los servicios Y muy poco en los juegos Algo que le salió mal Porque, por desgracia Se les ocurrió meter cosas como que Oh, si no tienes el Kinect El One ni siquiera se va a prender Bien dicho Claro que si tú demuestras Quien manda coñas ¿Pero qué ha pasado? Si les desconectas del Kinect El One ni siquiera se va a prender No puedes usar juegos usados No puedes compartir juegos Y cosas por el estilo Que, honestamente Fueron unas políticas Que arruinaron quizás Una idea potencialmente interesante Pudo haber sido esta generación Muy diferente Si es que esas tontas políticas No las hubiesen incluido Creo yo que el One Hubiese sido mucho más competitivo Y, pues Hubiese sido una consola más interesante En el caso del PlayStation 4 Hizo lo que yo pensé Que iba a hacer Microsoft Repetir la fórmula ganadora La fórmula del PlayStation 3 Slim Que es Un precio bueno Títulos de lanzamiento Al menos uno que otro Pero principalmente un precio bueno Amigable Y todo bien La presentación del One Fue tan mala Que Sony dijo Ahora vamos a cobrarles Por jugar en línea Y todo el mundo empezó ¡Wow! Porque claro Eso en comparación De lo que presentó Microsoft Era nada Así de mala fue El inicio de la generación Pero Microsoft con el paso del tiempo Mejoró su apariencia Xbox One No ha sido un éxito Tan fuerte Ni le hizo calor al PlayStation 4 Pero ha sido un éxito moderado Y creo que Xbox como marca Todavía tiene cierta fortaleza Principalmente en Estados Unidos Partes de Latinoamérica Y en Europa Creo yo que en Japón Lo poco que se hizo con el 360 Para meter la marca Entre las mentes de los japoneses Quedó en el olvido El One ahorita es como que Un mito urbano en ese país Lo cual es un poco malo Porque es un territorio importante Voy a hablar de eso un poco más adelante Ahora Recordar solo un poco ¿Por qué fue exitoso el Xbox 360? ¿Y qué pasó con Xbox One en ese aspecto? Toda esta travesía de la consola De la marca Xbox En primer lugar El 360 fue muy exitosa Porque Microsoft pagó Por muchísimas exclusividades O sea Gears of War Era de Epic Pagaron por exclusividad Alan Wake Con Remedy Pagaron por exclusividad Que Blue Dragon Que Lost Odyssey Etcétera Etcétera Un montón de franquicias Al inicio de esta generación Al inicio de la vida del One Tuvieron que comprarle a Epic Gears Porque si no la franquicia Si iba a ser multiplataforma Pero el punto es Que el 360 fue muy popular Justamente por esas exclusivas compradas Se vino el Xbox One Y Eso no se pudo repetir Y que Se vino el Xbox One Y Microsoft tuvo como un golpe de estado Dentro de los accionistas Había personas que no querían continuar Con la marca Xbox Porque no fue el éxito Que ellos esperaban que sea Microsoft es una compañía Súper popular Entonces ellos esperaban un éxito masivo Fue un éxito el 360 Pero no al nivel Que estos accionistas ridículos querían Entonces ellos querían Promover una venta del One De la marca Xbox No se hizo porque llegó Bill Gates Steve Ballmer Un montón de personas y dijeron No podemos hacer eso Porque esto es parte de nuestra cultura Inclusive está convertido Como en un símbolo Estadounidense No podemos vender la marca Xbox Es parte de Microsoft A la final no se vendió Pero Xbox empezó Con un presupuesto muy limitado Esta generación Y por eso al comienzo No pudieron hacer lo mismo Que del 360 Y me refiero a adquirir Juegos de terceros Como exclusividades Cuando llegó Phil Spencer Ya después de que toda la debacle pasó Phil Spencer reenfocó la marca Y ahora dijo Bueno vamos a enfocarnos en los servicios Con el Game Pass Y me imagino que Se acercaron a los accionistas Y les dijeron Creo que tengo una idea Xbox ahora va a ser El Netflix de los videojuegos Y dado la popularidad de Netflix Que es una compañía Súper exitosa Y poderosa Ahorita en Estados Unidos Me imagino Microsoft dijo ¿Por qué no? Podría funcionar Adelante Y ahora si volvieron a abrir El grifo De dinero Eso sirvió para que Microsoft adquiera Un montón de estudios Al finales de esta generación Eso no va a ayudar mucho Al One La verdad Pero si va a ayudar Al Scarlett Entonces el proyecto Scarlett Puede tener Una seguridad fuerte De que va a tener Un montón de estudios Que le van a proveer De exclusividades Razones suficientes Para que la gente Diga bueno ¿Sabes qué? Voy a comprarme un Xbox Porque tiene Pla, 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 pla Lo que pasó con el PlayStation 4 Que tuvo Algunos juegos muy buenos Y fueron suficientes Para que Sony Mantenga sus ventas Al alza En el caso de Sony Sony se ha quedado Bastante rezagado ahí Y ese es el problema Que le veo El primer problema Que le veo A PlayStation 5 Esta generación Probó una cosa Y eso es que Hacer juegos No es tan fácil O rápido Como era antes Las generaciones pasadas Que en la generación De PlayStation 1 Un año Pla, sacabas un juego PlayStation 2 Dos años Quizás tres Pla, sacabas un juego Generación de PlayStation 3 Dos, tres años Igualmente Sacabas un juego Pero en esta generación Se probó Que si quieres un título Bueno Mínimo Necesitas tres Pero como que tres años Ya es Como que está saliendo Al apuro God of War Requirió cinco años De desarrollo Cuatro años y medio De hecho Pero es un tiempo Bastante largo Y con la cantidad De estudios Que tiene Sony Que es unos 13 Por ahí No es suficiente Creo yo Para dar constantes títulos A una consola Actualmente Si es que los ciclos De desarrollo Ahora son cuatro años Necesitas más Y es ahí donde Microsoft ha ido Ganando territorio Y creo que va a seguir Ganando territorio Porque creo que no han Acabado de comprar cosas Mientras que Sony Se ha quedado como que Bueno ya insomnio Por fin lo compramos Pero que más Necesitan más No me vengas a decir Que voy a tener que esperar Cinco años Para que salga Cada God of War Eso es demasiado tiempo Y si es que Microsoft en cambio Tiene más estudios Y va a estar sacando Más juegos La gente se va a ir Hacia allá Entonces Ahí le veo Una primera desventaja Para PlayStation 5 Por supuesto No necesariamente Cantidad supera A la calidad Creo que por ejemplo Algo como God of War Como The Last of Us Puede llamar más la atención Que unos tres exclusivos Es verdad Pero Sony tampoco Tiene un montón De Naughty Dog O un montón De Santa Mónica O sea No todos los estudios De Sony Tienen juegos Igualmente Queridos Con el mismo nivel De aceptación Entre los gamers Ahora Entonces Con respecto De las exclusividades Si veo yo Un pequeño Gran problema Para estas Dos Consolas Principalmente Para PlayStation 5 Xbox Nuevamente Ellos han estado adquiriendo Creo que van a seguir adquiriendo Y les va a ir bien Xbox ha tenido estudios Muy prolíficos De esta generación O sea Miren Han tenido dos Gears 343 Industries Bueno se ha demorado mucho En hacer otro Halo Ay como que Está preocupante eso Pero no preocupante En el aspecto De que creo que va a ser Va a ser un mal juego Sino en el aspecto De que deberían Hacer títulos Un poquito más rápido Así sea que necesites Contratar más gente Pero por ejemplo Los Forzas Que han venido saliendo Anualmente Uno pensaría Bueno Salen anualmente Van a ir devaluando Su calidad Pero no Ha sido muy buena La calidad de los Forzas Cada Forza Ha venido siendo mejor Que la anterior A diferencia de GT Sport Que salió El único gran turismo De toda la generación Y fue Sobre los precios Creo yo que ambas consolas Van a tener un precio similar No me cabe la menor duda Eso si es que Microsoft No se le ocurre Sacarle más barata Y meterle un A Sony No devolverle el favor Que les hicieron En el 2013 Cuando sacaron En el Playstation 4 Más barato Entonces creo yo Que va a ser Sin embargo Ambas consolas Un poco caras Ya Irán en el mismo precio Pero van a ser Un poco caras Un poco costosas Al menos es que vienen Con todo lo que están diciendo Que 4K 60 FPS Y hasta 8K Se va a ser escalados No se que Tiene que ser caro Como les mencioné antes Microsoft No tiene presencia En Japón Y eso le va a afectar En el aspecto De que por ejemplo Playstation Va a sacar En una consola En Japón Y eso le va a asegurar Siquiera unos 8 9 millones De consolas Eso le pone Allá a la delantera De Microsoft Europa ha sido Un territorio Tradicionalmente Más Playstation Ustedes tienen Que recordar La época De Playstation 3 Vendió super mal Al inicio Salvo en ciertos Territorios En España Increíblemente Vendía más Que el 360 En muchos territorios Europeos Vendían casi a la par Ambas consolas Hasta que el Playstation 3 Bajó de precio Y ahí si Fue un dominio De Playstation 3 Playstation 4 Ni se diga Entonces Europa Ha sido un territorio Tradicionalmente Playstation El único territorio Que si se viró Totalmente hacia Xbox Fue el Reino Unido Durante 360 Esta generación Volvió a ser Playstation Pero la siguiente generación Puede volver a ser Xbox Como les había mencionado antes Latinoamérica Es un territorio Donde Xbox Tiene una presencia Importante Pero Playstation También Creo que va a ser Bastante competitivo Latinoamérica Pero principalmente El mercado Que más importa A todo el mundo Es Estados Unidos Porque es el mercado Más grande Es un mercado Muchísimo Más grande Que inclusive Toda Latinoamérica Junta Incluyendo partes De Europa Y plaques Estados Unidos Es un territorio Masivo 300 millones De habitantes Para comenzar Y con un alto Poder adquisitivo Entonces Conquistar Estados Unidos ¿Quién lo hará? Xbox 360 Tuvo un dominio Absoluto En ese territorio Inclusive Derrotando al Wii Esta generación Nuevamente Playstation Dominó Pero nada Segura que Playstation 5 Va a continuar Dominando Es muy probable Que Microsoft Retome la delantera Ahí Si es que Hacen las cosas Correctamente Yo creo que Si lo van a hacer Creo que Si lo van a hacer Entonces Ese va a ser Un territorio Muy peleado Para Sony Microsoft Tiene creo yo Más ventaja En Estados Unidos Actualmente Nuevamente Si es que Plantean las cosas Positivamente Y finalmente Hablar de Servicios Creo yo Que servicios Como el Games with Gold Y el Playstation Plus Ya están Caducos Son servicios Que ya no llaman La atención Creo que la gente Está mucho más Interesada En cosas como El Game Pass Y el Playstation Now Entonces Lo que queremos Y necesitamos Saber a futuro Es el poder De estos servicios Porque también Viene la pregunta ¿Va a ser hasta La última generación? Si es que el Game Pass Se hace estándar Y la gente puede Hacer streaming De juegos Desde tu celular PC, etc Vale la pena Todavía tener una consola Y lo mismo de Playstation Nuevamente Recientemente Acaba de salir God of War Uncharted En PC Puedes jugarlo Sin necesidad De una consola Playstation Eso es algo Muy importante Para los gamers A futuro Puede poner en peligro A las consolas Que se vendrán Inclusive A las sucesoras De las que se vienen Playstation 6 El próximo Xbox No necesariamente Creo yo Si estoy seguro Que va a haber Un golpe A la cantidad De personas Que todavía Vean la necesidad De comprar una consola Si es que solo Puedes suscribirte A un servicio Y ya Sin embargo Creo que todavía Quedaremos aquellos Que preferimos Comprar en físico O tener nuestras consolas Para descargarnos Los títulos Y probarlos Sin necesidad De internet Porque obviamente No importa Que tan potentes Sean los celulares Que se vengan No van a ser igual De potentes Que una consola De sobremesa Entonces En ese aspecto Creo yo Que si efectivamente Estos servicios Van a afectar Bastante Las consolas Que se vengan Las ventas De las consolas Que se vengan Incluyendo Playstation 6 Si es que llega a haber Pero No creo que Vamos a ver El fin Del mercado De sobremesa Y al final del día Miren Voy a decir algo Que dijo Stephen King Solo aplicándole A los videojuegos A Stephen King Una vez le dijeron No te molesta Que ahora la gente Ya no compra En físico Y que ahora es Mayormente digital Y books Los libros digitales Y Stephen King dijo La verdad no importa El medio Si no importa Que la gente Lea Que compre este producto Y yo creo que Al final del día También es lo mismo Con los videojuegos No necesariamente Creo que necesitas Las consolas Si es que llegamos Obviamente Al momento en el cual Podemos descargarnos Y tener el internet Debido a que Ciertos territorios Como Latinoamérica Ciertas partes de Asia Inclusive en zonas rurales De Estados Unidos El internet no es muy rápido Como para garantizar Buen streaming O inclusive Para que sea Cómodo Estarte bajando Un juego de 100 gigas Para jugarlo No creo Creo que todavía Estamos un poquito Lejos de ello Pero de que Eventualmente Llegaremos a esa Realidad Pues yo creo que Eventualmente Llegaremos Y cuando llegue ese momento No creo que Necesariamente Tendremos que Estar como que No las consolas Se fueron Todavía van a estar Ahí las consolas Pero creo que Muchas personas Ya no tendrán La necesidad De adquirirlas Pero en fin Nuevamente Es un futuro Muy lejano todavía Muy 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 lejano Playstation 5 y Xbox 2 No creo que van a estar O como sea que se vaya a llamar No creo que van a estar En lo más mínimo Afectadas por Playstation Now O el Xbox Game Pass Por el contrario Creo que estos son servicios Que más allá de ser populares Que se van a hacer populares Van a interesar A que las personas Digan ¿Sabes qué? Quiero comprarme un Xbox Para bajarme estos títulos Porque inclusive el Xbox Tiene la chance De que va a ser Un servidor Desde el que pueda hacer Streaming Wow De forma local Wow Brutal eso Y lo mismo de Playstation Quiero bajarme estos títulos Así sea con el Playstation Now Voy a comprarme un Playstation 5 Entonces creo que Al menos esta generación No vamos a ver Ningún tipo de daño En ventas Por el aspecto De los servicios Finalmente La retrocompatibilidad Playstation ha anunciado Que la retrocompatibilidad Va a ser Mayormente Física Eso es chévere Eso está muy bien Pero Xbox va a tener Retrocompatibilidad Física Y digital Y ese es un problema Para Sony Porque ok Yo agradezco que esta generación Compré muchísimos juegos De Playstation 4 En físico Entonces puedo asegurarme Que en Playstation 5 Voy a coger estos Plag Y los voy a meter en el disco Perdón en la consola Y lo voy a poder jugar Pero no necesariamente Va a pasar eso Con los títulos Que adquirí de forma digital Eso no es bueno Ya nos cagaron Y perdón que le diga Pero es que fue así De Playstation 3 a Playstation 4 Tantos juegos que compramos Y como no había esa retrocompatibilidad No Los pudimos descargar Y es un fail gigantesco Porque hasta el Vita Tuvo retrocompatibilidad digital En el Vita Podías descargarte Los juegos que tenías En PC Más bien el Vita No tenía retrocompatibilidad física Pero bueno Es porque no tenía El puerto de las UMDs ¿Se entiende eso? Pero en el caso Del Playstation 5 Yo creo que eso va a ser Una desventaja grande Sony esta generación Está cogiendo bastante En el aspecto De los servicios Y si en la siguiente generación Continúa la cosa así Xbox va a tener una ventaja Y va a ser una consola Mucho más atractiva De adquirir Es verdad Playstation puede tener Los exclusivos interesantes Que quieras Pero Las personas También se interesan En otros títulos O sea Para alguien que Compre anualmente Call of Duty FIFA Etcétera Si bueno Me voy a perder Pero mira Bloom En Xbox Por menor precio Tengo todos los exclusivos Gratis 10 dólares Y apla Tengo todo un catálogo De exclusivos De salida Entonces Es algo que Playstation Por ejemplo No va a tener Veremos como se dan las cosas Pero yo creo que la siguiente generación No va a ser pan comido Para Playstation Como fue esta Creo que la siguiente generación Va a ser muy complicada Y Sony va a tener Que realmente ganarse Esas ventas de consolas Xbox está haciendo las cosas bien También va a tener que trabajar Obviamente Pero no creo que va a tener La desventaja Que tuvo esta generación Pero bueno chicos Con eso voy a concluir Este Super King Show Déjenme saber ustedes En los comentarios Que opinan de lo que He hablado aquí No se olviden de suscribir No se olviden de comentar Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!